Hola, bienvenidos a un nuevo programa de VivirSano. Hoy vamos a hablar de nutrición, vamos a hablar de la nutrición actual y sobre todo de cómo mejorarla, pero antes de eso vamos con la actualidad de la Fundación. El pasado 13 de abril presentamos oficialmente la Fundación Vivosano en la Casa Encendida, en la Obra Social de Caja Madrid y tuvimos la suerte de contar con un gran número de asistentes. Casi 300 personas vinieron y estuvieron disfrutando con nosotros del acto de presentación, que podéis ver por cierto también aquí en bealia.tv. En ese acto presentamos distintos puntos de vista pero con un hilo común, la responsabilidad en la salud y la intención de mejorar la salud propia y la salud del planeta. Los comentarios de los asistentes en general fueron muy positivos, todos decían que ya era hora de que hubiese una iniciativa de este tipo que aglutinase todos los distintos puntos de vista y que buscase un bien común. Así que bueno, hemos empezado, hemos empezado con energía y esperamos que nos sigáis acompañando en cada uno de los pasos que demos. Por otro lado, quiero hablaros también de Lo Mejor de Mí. Lo Mejor de Mí, www.lomejordemi.org. Es una aplicación web, es sencilla, es gratuita y lo que nos va a permitir es analizar nuestro pasado y encontrar aquellos momentos en los que nos sentimos particularmente bien, cuando logramos cosas que realmente nos gustaron, que nos satisfacieron. Esto nos va a permitir encontrar recursos dentro de nosotros que a veces incluso hemos olvidado y sobre todo desde el momento en el que estamos nos va a permitir planificarnos unos objetivos y lograrlos. asegurándonos la satisfacción de llegar a ese punto y hacerlo además del modo que a nosotros nos gusta. También quiero hablaros de los cursos que organiza la Fundación VivoSano. Tenemos dos ciclos diferentes de charlas divulgativas. Por un lado, tenemos el ciclo de conferencias Consejos para vivir sano. En ellas vais a encontraros con distintas charlas sencillas, pero sobre todo prácticas y que realmente pueden mejorar vuestra calidad de vida. Por ejemplo, cómo gestionar el estrés, un problema que hoy en día tenemos todos. La dieta antiinflamatoria, cómo podemos utilizar la alimentación para controlar estos problemas. Vivimos o no en una casa sana. Hay una serie de elementos que podéis ver en la web y que veréis que seguro que os interesa. Tenemos otro ciclo de conferencias que es soluciones desde la medicina integrativa. Aquí lo que buscamos es proporcionar nuevos enfoques y por lo tanto también nuevos resultados en tratamiento de patologías que desde la medicina convencional no tienen un resultado tan satisfactorio como nos gustaría. Un ejemplo de ello es el tratamiento del hipotiroidismo, Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas, menopausia, insomnio. Veréis que son nuevas opciones para personas que realmente están sufriendo y que necesitan un cambio en su calidad de vida. También quiero hablaros de una actividad que estamos preparando para junio. Los días 24, 25 y 26 de junio en el Colegio de Médicos va a tener lugar el V Congreso Internacional de Medicina Ambiental que vamos a realizar junto a la Fundación Alborada. Los cuatro anteriores congresos han sido organizados por esta fundación, la Fundación Alborada, y en ellos han asistido los ponentes de mayor peso a nivel internacional en el terreno de la medicina ambiental. ¿En qué consiste la medicina ambiental? Todos sabemos que hay una serie de factores de nuestro entorno, de nuestro ambiente, que son capaces de disminuir de un modo muy importante a nuestra salud, como pueden ser los tóxicos ambientales, como pueden ser las radiaciones electromagnéticas y están a nuestro alrededor, muchas veces no somos conscientes de ellos, minan nuestra salud y muchas veces, lo peor de todo, los profesionales sanitarios tampoco tienen conciencia de su existencia. En este V Congreso Internacional queremos hablar de la medicina ambiental, queremos decir que existe tratamiento, queremos identificar los riesgos y queremos proponer soluciones. En nuestra página web vais a poder encontrar información a nivel profesional, a nivel de público en general y vais a poder entender más en qué consiste la medicina ambiental y por qué nos hemos embarcado en esta iniciativa. Bueno, pues vamos a comenzar hablando de nutrición en nuestras conversaciones sanas. Tenemos la suerte de contar hoy con dos invitados excepcionales para tratar el tema de nutrición. Por un lado tenemos a Elisa Olázquez. Hola Elisa. Hola Alfredo, ¿qué tal? Elisa es diplomada en nutrición humana y dietética y actualmente trabaja en la clínica de medicina integrativa. ¿Nos puedes contar brevemente en qué consiste la medicina integrativa? Sí, la medicina integrativa aborda principalmente patologías crónicas y bueno, lo que se pretende es abordar a la persona desde todos sus aspectos, tanto psíquicos, fisiológicos, nutricionales, sociales y bueno, utilizamos tanto la medicina más convencional, sobre todo las técnicas diagnóstico, con otro tipo de terapias menos agresivas. Siempre se intenta encontrar la alternativa menos agresiva para el paciente y que menos efectos secundarios pueda tener. Perfecto, es una medicina orientada al paciente, claramente. Exacto. Qué bien. Y también contamos con Daniel de la Sarna. Hola Daniel. Alfredo, buenas tardes. Daniel es fisioterapeuta y es experto en PNI y trabaja en el centro Cuidarte. ¿Nos puedes explicar brevemente en qué consiste la PNI? Sí, claro que sí. En primer lugar decir que es una formación universitaria de posgrado abierta a cualquier profesional diplomado, licenciado en ciencias de la salud y por tratar de ser breve, digamos que lo que busca es explicar en profundidad las interconexiones que hay entre los diferentes sistemas que regulan los mecanismos de equilibrio del cuerpo. El sistema inmunológico por un lado, el sistema endocrino por otro lado, sistema nervioso por otro lado. De tal manera que en esa línea un poco que hablaba también Elisa, nos permite tener una visión del paciente mucho más completa, mucho más holística y nos permite hacer intervenciones muy interesantes, quizás desde ámbitos menos convencionales como puede ser la nutrición, puede ser el ejercicio físico, muy efectivo sobre todo en patología crónica. Fantástico. Bueno, pues vamos a tener oportunidad de saber mucho más de estas técnicas a lo largo de la charla. Hemos querido salir a la calle y preguntar qué importancia tiene para vosotros, qué importancia tiene para ti la nutrición. Un 9, un 10. Por lo menos en un 9, que es importantísimo, porque si no te alimentas con una calidad que tu cuerpo pueda admitir, pues da la sensación que lo llevas mal. Hombre, yo creo que es importante el 10. El 10. ¿10? El 10. Pues el 10. Hombre, pues por lo menos un 9, porque si comes bien, vives bien. 10. Un 10, ¿no? ¿Es importante estar sano? Un 10. Bueno, pues hemos visto mucho 9 y mucho 10 en la importancia de la nutrición. Iñaki, ¿qué tienes que decirnos respecto a la importancia de la nutrición? Bueno, pues como hemos visto, todas las personas tienen en una muy alta consideración la nutrición y, bueno, realmente se trata de uno de los pilares fundamentales para mantener nuestra salud. Los nutrientes que tomamos en la alimentación son tan importantes porque son los que nos van a suministrar los nutrientes y la energía que son necesarios para mantener la salud de nuestro organismo. Desde un punto de vista nutricional, para mantener una nutrición adecuada, debemos tener en cuenta al menos tres puntos. Una nutrición adecuada debe de ser suficiente para mantener las necesidades del organismo y mantenernos sanos. Debe de ser completa y variada en su composición, cuanto más mejor. Y por otra parte, debe de estar adaptada a las distintas necesidades nutricionales que tiene cada persona. Porque en algunos casos podemos perseguir mantener la salud de las personas, en otros casos podemos intentar mejorar algún tipo de patología que tenga la persona. Existen casos especiales, como por ejemplo las embarazadas o los niños que están en crecimiento que tienen especiales necesidades nutricionales. Por ello, para mantener la salud debemos de conocer tanto las necesidades nutricionales que tenemos nosotros mismos como la composición de los alimentos que debemos de tomar para ello. Perfecto. Pues hay una cosa que está clara. Todo el mundo sabe que la nutrición es capital para mantener una buena salud. Hay unos conceptos muy interesantes que nos ha aportado Iñaki, como que debe ser adaptada, que debe ser suficiente. Y ahora quiero saber vuestra opinión. Daniel, ¿qué importancia tiene la nutrición? ¿Qué podemos esperar de una nutrición adecuada y qué podemos esperar si no tenemos esa nutrición adecuada? Yo creo que la gente es perfectamente consciente de la importancia que tiene esa nutrición. Quizás el problema está muchas veces en la información, exactamente en qué consiste una nutrición correcta, en qué consiste una nutrición adecuada. Ahí es quizás donde encontramos más problemas. Si preguntáramos a la gente qué es para ellos una alimentación sana, a lo mejor ahí encontraríamos más problemas para poder definirlo. A mí me parece que es un pilar fundamental, lo ha dicho Iñaki. Ya no solamente por el hecho que es el mecanismo que tenemos para obtener energía, sino que es que necesitamos también aportar nutrientes para poder recuperar los tejidos que vamos dañando en el día a día. Por lo tanto, ahí hay una segunda vertiente. Ya no es estrictamente la energética, es esta parte de regeneración que tenemos que obtener a partir de esos nutrientes. Y esto es muy sencillo, si mis nutrientes son buenos, si mis nutrientes son óptimos, la capacidad que yo le doy al cuerpo de poder regenerar esos tejidos va a ser óptima. Y esto me va a hacer más resistente a enfermar. Si por el contrario descuido este aspecto, no solamente va a haber carencias energéticas o un exceso de energía, que también puede ocurrir, sino que es que estoy debilitando a mi cuerpo en el sentido de hacerle más resistente frente a la posibilidad de enfermar. Me parece que es un aspecto también interesante. Perfecto. Me parece muy interesante lo que has dicho, el tema de la información. Muchas veces tenemos información, incluso tenemos demasiada información. Y muchas veces información contradictoria, que vamos a ver si también nos pasa hoy aquí o no. ¿Qué opinas, Elisa? Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo con todo lo que ha dicho Daniel. Nosotros necesitamos una nutrición correcta para que haya un equilibrio biológico y nuestro cuerpo sea capaz de regenerarse y de asumir todas nuestras necesidades. Considero que el problema que existe hoy en día, aparte de falta de información, es que tenemos una cantidad de alimentos en el mercado que no tienen la suficiente calidad nutricional que a lo mejor deberían tener. Entonces, muchas veces, no es solo informarse, sino también qué tipo de... O sea, en cuáles son mis necesidades, sino qué tipo de alimentos tengo que consumir, dónde puedo encontrarlos y poder adquirir todos esos nutrientes a través de la alimentación que tenemos hoy en día. Perfecto. Pues me parece muy buen planteamiento y a lo largo de la charla iremos dando soluciones a las preguntas que estamos planteando. Hemos ido a la calle y les hemos preguntado a la gente cuánto cuidan su alimentación. Pienso que estamos por lo menos en un ocho, porque nos nutrimos con alimentos naturales, por supuesto, y muchos traídos del pueblo que tienen menos pesticidas o algo que le llaman a esos alimentos. La mía está bien. Bueno, ¿cómo poco? Nueve. Será un nueve. Porque lo exacto exacto no se puede hacer, claro. Un ocho, nueve. Siete. Un seis, por decirlo así. Pues, correcta, diez. Tres. Yo creo que por lo menos un ocho. Tengo buena cocinera. Un siete, hubo un ocho. Siete y medio. Ahora, un siete. Bueno, hemos visto que ya empieza a bajar el valor. Una cosa es la importancia que le damos a la nutrición, a la alimentación, y otra cosa es cuánto realmente somos capaces de cuidarla. ¿Qué nos cuenta sobre esto, Iñaki? Bueno, yo en cuanto a los problemas de la alimentación actual, he querido resaltar tres puntos. Aunque quizás podríamos resaltar algunos más, pero yo me he querido centrar en tres puntos. En primer lugar, unos hábitos inadecuados. Pues, por el ritmo de vida que tenemos hoy en día, pues, muchas veces nos vamos a la opción más sencilla. Escogemos comida preparada, comida rápida, etcétera, etcétera. Y, bueno, estos alimentos realmente no son los más adecuados para nuestra alimentación, porque realmente lo que nos van a aportar es un exceso de calorías y muy pocos de los nutrientes esenciales que son los que necesita realmente el organismo. Esto nos lleva a un déficit nutricional que acaba ocasionando, pues, empiezan a aparecer síntomas como dolores de cabeza, cansancio, etcétera, etcétera, y acaba degenerando en algún tipo de enfermedad. Por otro lado, también existen algunos estudios que son muy interesantes que indican que hay una pérdida de valor nutricional de los alimentos. Ahora podemos agondar un poquito más en este tema. Y el último punto que quería resaltar es el aumento de toxicidad de los alimentos. Hoy en día, pues, es decir una gran cantidad de aditivos alimentarios que no están seguramente suficientemente testados. Existen pesticidas que se incorporan en la cadena alimentaria. Existe, por ejemplo, el mercurio, que es un problema bastante importante en el mercado. Y, bueno, pues, todos estos tóxicos pueden llegar a acumularse en el organismo y pueden llegar a producir problemas de enfermedades a largo plazo. Entonces, por mencionar algunos, los hábitos inadecuados, algo que es evidente para todos, pero luego muy interesante también, el aumento de la toxicidad y el descenso del valor nutricional de los alimentos. ¿Algún comentario? Supongo que estáis de acuerdo. Sí, sí, totalmente de acuerdo con los datos que ha aportado Iñaki. La gente me parece que es demasiado optimista en ese sentido, en cuanto a la valoración que hace de cómo comemos. Estoy de acuerdo. Creo que los datos, en ese sentido, avalan lo que vamos a decir. Tenemos unos niveles ahora muy altos de algunas enfermedades desconocidas hasta hace relativamente poco tiempo. Obesidad, diabetes, trastornos cardiovasculares. Todas estas enfermedades tienen una base nutricional muy importante. Es decir, esto viene a demostrar un poco que no estamos haciendo bien las cosas, no estamos comiendo como debemos. Se han destacado algunos de los problemas que hoy en día tenemos en este sentido a la hora de alimentarnos. Incorporamos alimentos demasiado pobres en nutrientes, con un exceso de densidad calórica. Eso impacta en la salud. Incluso otros elementos que también ha comentado Iñaki, nivel de pesticidas, de aditivos químicos, que incorporamos alimentos. Sin ninguna duda, todo esto influye mucho sobre la salud de las personas. Elisa, ¿estás de acuerdo entonces? ¿Toxicidad, descenso del valor nutricional? ¿Esos podrían ser dos de los principales problemas? Sí. Por ejemplo, hoy en día existe mucha controversia con el consumo del pescado. Consideramos que comer pescado es muy saludable, que hay que comer más pescado que carne. Pero ahora encontramos el problema en que el pescado tiene mucho mercurio, tiene dioxinas, tiene metales pesados que se acumulan en nuestro cuerpo. Entonces, ya tenemos que saber qué tipo de pescado es comer, cuáles no comer. Lo mismo ocurre con los vegetales, que la calidad nutricional ha disminuido por las formas de recolección. Ahora los vegetales se cogen de las plantas sin madurar. Y realmente donde adquieren las vitaminas es cuando en la maduración de la planta, si en la misma planta, entonces tiene menos vitaminas que antes. Entonces, bueno, estos son grandes problemas que encontramos hoy en día a la hora de encontrar una nutrición adecuada. O sea, que lo que estamos hablando es que aunque yo cuide la forma de cocinar, intente dar un espacio e invierta un dinero en la alimentación, los alimentos que compro en la tienda no son tan buenos o no nutren tanto como nutrían antes. Eso es indiscutible. Ese es parte del problema. Eso es algo real, porque muchas veces se habla de ello, pero realmente hay estudios, hay datos que van a dar. Sabemos que, por ejemplo, la cantidad de vitamina C que contiene una naranja a día de hoy es muy inferior a la cantidad de vitamina C que contenía una naranja del mismo tamaño hace 30 años. Y eso tiene que ver con cómo producimos hoy el propio alimento. La densidad de plantación, el número de cosechas que obtenemos al año, todo eso influye. El tipo de tierra que utilizamos, el tipo de abonos. Al final, claro, el ciclo se hace muy complejo, porque son muchas las variables que están influyendo a la hora de obtener un alimento. Porque, claro, se habla muchas veces de que jamás se ha comido tan bien como se come ahora, en el sentido de que nunca ha habido tanta comida encima de la mesa. Lo que pasa es que, a lo mejor, esos alimentos no son como los que comían nuestros abuelos. Los alimentos de antes, pues, era diferente, ¿no? O sea, todos los vegetales que se cogían en la misma casa, la carne que pastaba en los campos, ¿no? Antes la carne tenía omega-3. Ahora, pues, lógicamente, la carne no tiene omega-3, porque lo que tomas son piensos. Sí. Y, bueno, el pescado sí, pero el problema que encontramos es el que hemos dicho, ¿no? Entonces, bueno, es mucho más complejo y la calidad no es la misma. Incluso de los cárnicos, que antes, pues, yo siempre, mi abuelo, ¿no? Pues, decía, nosotros antes el único plato que se ponía en la mesa era cocido, ¿no? Legumbres y con cárnicos, y se tomaba eso todos los días. Y, bueno, y también el ritmo de vida que llevaban. Estaban en el campo, trabajando. Nosotros estamos sentados ocho horas, normalmente, en una oficina, y, bueno, no necesitamos tanta grasa y alimentos tan calóricos, ¿no? Estoy de acuerdo. Creo que el problema es de cantidad. Nunca... De cantidad. Cantidad. Nunca, desde un punto de vista evolutivo, nunca hemos vivido con tanta abundancia de alimentos como actualmente. Y luego hay otra parte en la balanza, que es el ejercicio físico, claro. Nunca nos hemos movido tan poco como nos estamos moviendo ahora. Con lo cual, si comemos mucho y no nos movemos, podemos explicar gran parte de los problemas asociados a la salud que encontramos hoy en día. Claro, entonces tenemos más cantidad de alimentos, aumentamos la ingesta calórica, pero el valor nutricional, sin embargo, no ha aumentado a la par. Bueno, pues vamos a hablar ahora, precisamente, de todos estos problemas, qué efectos son los que tienen sobre nuestra salud. Iñaki, ¿qué nos dices al respecto? Bueno, pues los efectos de esta mala alimentación sobre la salud son muy claros. Y son la aparición de numerosas enfermedades crónicas que todos conocemos. Fundamentalmente son enfermedades cardiovasculares, obesidad, diabetes, incluso la aparición de determinados tipos de cánceres. Todo esto es consecuencia de una mala alimentación que, por ejemplo, por poner algún dato, os puedo decir que el consumo de energía ha aumentado en las últimas décadas en España en un 25% y el porcentaje de grasas dentro de la comida que ingerimos ha pasado a aumentar un 40%. Todo esto ha llevado, pues, a un aumento de la obesidad, que hoy en día la obesidad es considerada como la segunda causa de muerte evitable después del tabaco. Perfecto, pues, vamos a llevar un poco a tierra todo lo que estamos diciendo. Efectos concretos sobre la salud y luego ya rápidamente nos vamos a meter en soluciones. Pero, decidme algún efecto concreto, nocivo, claro, evidente, que tenga gran parte de la población y que se derive de estas malas condiciones de la alimentación actual. Yo creo que hoy en día, por ser muy concreto, llevamos una dieta excesivamente rica en hidratos de carbono refinados. Este grupo de alimentos, pan, dulces, pasta, tienen un impacto sobre el páncreas muy grande. Generan una subida de glucosa muy alta y eso obliga al páncreas a tener que producir un exceso de insulina para normalizar estos niveles de glucosa. Esto está generando situaciones complicadas. Cuadros de resistencia a la insulina, esto lo relacionamos directamente con la obesidad, lo relacionamos directamente con la diabetes, por ser muy concreto. En mi opinión, creo que la ingesta excesiva de hidratos de carbono hoy en día es un problema. Y creo que estamos comiendo, y no lo digo yo, no es mi opinión, esto está avalado por un montón de estudios, que ingerimos pocas grasas o menos grasas de las que deberíamos. Cuando hablas grasas, entiendo que te refieres a grasas de calidad, ácidos grasos, monoinsaturados como el aceite de oliva, o poliinsaturados como los omega-3, los omega-6. Por ejemplo, si te parece, aparte de puntualizar en las enfermedades que consideres interesantes, me gustaría que ampliases un poco lo que ha dicho Dani sobre el tema de los omegas y sobre las grasas, porque muchas veces las grasas son las enemigas públicas número uno. Hay que quitar las grasas a toda costa de la alimentación y a lo mejor eso no es correcto. Sí, es verdad que siempre ha sido lo primero, sobre todo en dietas de pérdida de peso o cuando tratamos obesidad, siempre se ha hablado de reducir las grasas. Hoy estamos viendo que hay ciertas grasas que son beneficiosas e incluso son antiinflamatorias, como los omega-3. Por ejemplo, en la obesidad hay una inflamación generalizada, hay una inflamación crónica, entonces si tratas con omega-3 y con grasas saludables pues les estás ayudando. Entonces en este sentido estoy totalmente de acuerdo en el que tendríamos que potenciar lo que son las grasas saludables. Por hablar de otro grupo de enfermedades que considero que también hoy en día son muy frecuentes, pues todo lo que son alergias, existe hoy en día incluso lo que se llama el síndrome químico múltiple, que es una enfermedad en la que la persona tiene rechazo, alergia a multitud de tóxicos medioambientales y todo esto también está generado por lo que hablábamos de la toxicidad que encontramos en los alimentos y por esa sobreestimulación que existe del sistema inmunológico. Creo que eso también hoy en día se le da muchísimo, lo que son alergias y enfermedades crónicas. Realmente ese va a ser uno de los temas fundamentales de este congreso del que os he hablado antes, del V Congreso Internacional de Medicina Ambiental. Uno de los pilares es, estamos rodeados de tóxicos, hay muchas vías a través de las cuales penetran en nuestro organismo, pero desde luego una de ellas es la alimentación, a través de pesticidas, a través de herbicidas, a través de determinadas sustancias. Muy bien, pues vamos a ir directamente a lo que más nos interesa a todos, que es cómo podemos mejorar la alimentación, qué consejos sencillos, qué consejos prácticos podemos utilizar para vivir mejor. De nuevo hemos ido a la calle y hemos preguntado qué podríamos hacer para mejorar la alimentación. Más verduras, frutas y menos grasa, cosas fritas. Bueno, no como mucha comida rápida, pero de vez en cuando. Y, bueno, restaurantes son peligrosos porque tienen un entrante, luego un plato principal y postre, y menos postres, porque tengo, soy colosa, eso, pero... Sobre todo comer variado y de todo. Si es que no hay más tutía. Y no excederse. O sea, comer lo justo, tampoco pasarse, pero sobre todo variado. Bueno, se necesitaría, primero, en mi caso, tener una buena jubilación para poder comprar esos alimentos de primera calidad, que valen dinero. Y después que la gente esté mentalizada en que debe comer de esa manera, porque va a ser muy especial para su salud y para su mantenimiento. Pero sobre todo es tener posibilidades económicas y ser capaz de hacer esas cosas que hay que hacer para comer bien. Pues, hombre, pues mezclar todo tipo de comidas, evitar grasas, evitar todo aquello que te dé colesterol y todas esas cosas, y comer calidad más que cantidad. Pues todos los hábitos de la alimentación sana de tomar proteínas, tomar vitaminas, tomar verduras, frutas, cereales, legumbres y hacer ejercicio. Bueno, sabría que decirte lo mismo, macho. Cambiar un poco la sociedad de la tele y todo esto que nos tiene metido en la cabeza. Pues en basarse... Trabajando 40 años, día por día y 8 horas de jornada. Mucho trabajo y no alimentarse demasiado. Porque aquí se alimenta muchísimo y grasas nada. Y bueno, hacer caso a todas las personas que son de nutrición, que te dicen las cosas y tienes que ir por el camino como debe ser. Pues que sea sobre todo variada y basarse en verduras, legumbres, carnes magras y lácteos. Más verduras y más frutas. Y hacer deporte y eso. Yo creo que realmente lo que a mí me falta y le falta a la gente es poder cultivar su propia comida. Realmente no existe ningún espacio donde tú puedas desarrollar un producto ecológico que no sea un subproducto que se crean en grandes cantidades y claro, al final queda muy poca calidad del producto. La poca calidad, pues en consecuencia es una mala alimentación. Bueno, todos lo tenemos muy claro que es lo que tenemos que hacer y tenemos muchas ideas. La cuestión es si luego lo llevamos a cabo. Lo tenemos que tener organizado y lo tenemos que tener claro para aplicarlo y notar beneficios. Si no, al final, todo se queda en una teoría. Bueno, respecto a estas propuestas de mejora, Ñequi, ¿qué nos tienes que decir? Pues como hemos visto en el vídeo, pues realmente la gente tiene bastante claro cuáles son los conceptos fundamentales, aunque luego quizás no los lleven a la práctica demasiado bien. Como regla general, tenemos que tender a escoger alimentos que sean bajos en grasas saturadas y en colesterol. También tenemos que limitar el consumo de azúcar y de sal y aumentar el consumo de frutas, verduras y alimentos ricos en fibra. También es muy importante hacer variaciones en la dieta y comer de todo. Otro punto importante es el agua. Es un nutriente esencial que no debemos olvidar y es fundamental tomar al menos un litro y medio al día. Y por último, quería resaltar el tema de escoger preferiblemente alimentos frescos y que sean, en la medida de lo posible, libres de tóxicos. Fantástico. Bueno, pues con esta introducción que nos has hecho, Ñequi, directamente vamos a aprovechar el tiempo que tenemos para dar consejos muy claros y descifrar algunos enigmas respecto a la alimentación. Yo hay algún tema que ya os quiero esbozar que me gustaría hablar. Me gustaría hablar de los lácteos, me gustaría hablar de la diferencia entre los alimentos orgánicos y no orgánicos y de la importancia del agua. Entonces, por donde tú quieras empezar, Dani, o directamente, ¿qué consejo me darías para que cuide mi alimentación y viva mejor? Mira, yo por aportar algún dato, el Centro de Control de Enfermedades norteamericano, en el año 2002, publica que incorporando solamente 5 piezas de fruta al día reducimos el riesgo de padecer enfermedad cardiovascular en un 60% y padecer cáncer en un 40%. Me parece que eso es una intervención sencilla, incorporar más fruta a nuestra dieta. Estamos hablando de 4 o 5 piezas de fruta al día. Un caballero, de todas formas, ha hecho una mención interesante que es el precio. Y a mí me parece que ahí los políticos, en general, tienen una responsabilidad que es el precio. Mientras que un litro de Coca-Cola sea más barato, y digo Coca-Cola, aunque no se puede decir, salga más barato que un kilo de manzanas, lo tenemos difícil. Estamos hablando de alimentos, estamos hablando de alimentos de cultivo ecológico, que son los que son más saludables, pero también los que son más caros. ¿Realmente merece la pena invertir ese dinero en alimentación? ¿Hay tanta diferencia entre un alimento de cultivo ecológico y uno que no lo es? Hombre, yo considero que sí, que el dinero, o sea, el dinero invertido en salud es que, bueno, que es la gente, es lo último que piensa, sobre todo en la alimentación, a no ser que ya esté muy mal, siempre esperamos a estar mal para realmente preocuparnos por ello, pero yo creo que sí que invirtiendo dinero, por ejemplo, en comida ecológica, pues estaríamos haciendo una prevención importante. Como hablábamos antes, pues los tóxicos medioambientales pues cada vez son más, pues por dar también un dato, pues cada mes aparecen 600 tóxicos, bueno, no tóxicos, porque no se consideran tóxicos, pero sí químicos nuevos que están en nuestros alimentos y bueno, y que muchos de ellos no conocemos los efectos que tienen. Entonces ya no solo los ecológicos, sino que hoy se tiene la idea de que para comer sano pues tenemos que irnos a todo lo que es light, todo lo que es cero, todo lo que es dietético y no somos conscientes de que todos los alimentos son alimentos procesados y que han incorporado en ellos pues muchísimos aditivos. Entonces lo que tendremos que reducir es al máximo la cantidad de aditivos, ya no solo la comida ecológica, sino decir, bueno, ya dentro del supermercado si podemos elegir, pues mejor elegir un alimento que no está procesado. Si podemos coger una verdura que es natural y cocinarla nosotros, pues va a ser mejor que la que está congelada. Entonces ya por lo menos partir por eso y luego ya... Una duda, en fruta estamos de acuerdo que sería adecuado incrementar el consumo de fruta. De la fruta también se dicen muchas cosas, que si es preferible tomarlo entre comidas, si es preferible tomarla toda junta, no mezclar ácidas, dulces, no tomar zumos, opinad. Yo creo que cuando no hay un trastorno concreto carece de importancia. Nosotros hemos comido fruta, si miramos atrás, cuando hemos podido, cuando la hemos encontrado y yo no creo que hace 5.000 años nadie se preocupara por si la fruta la comíamos de postre o la comíamos de entrada. Creo que cuando no hay problemas en el procesado del alimento carece de importancia. Cuando estamos hablando de alguna disfunción, alguna enfermedad, algún problema, quizás ahí pueda tener algún impacto mayor, porque sabemos que la fruta puede fermentar, es muy rica en azúcares, puede fermentar y eso puede provocar algún trastorno mayor del que ya hay. Pero me parece que no es determinante, no pesa tanto el decir, me la como antes, me la como después, creo que es más importante comerla y que sea variada. ingerir más fruta, fruta variada, si es posible de cultivo ecológico, si no hay ningún problema digestivo, tampoco tiene importancia en qué momento tomarla. Está preparado para digerir todos los alimentos, a no ser que, como decía Daniel, que haya algún problema de base, alguna enfermedad gastrointestinal. Vale, entonces tengo que empiezo a comer más fruta, eso me va a venir bien para prevenir, por ejemplo, el cáncer, entre otros problemas. Aparte de comer más fruta, otro tema que también me interesa mucho, la ingesta de agua. Primero, qué tipo de agua, segundo, qué cantidad de agua y tercero, en qué momentos del día tengo que tomar agua. Bueno, en relación al agua, tenemos un poco el mismo problema que con los alimentos que cultivamos, que es el grado de pureza de ese agua y la cantidad de sustancias que incorporan las aguas corrientes. Pues ahí tenemos un problema también. ¿Esto significa que tenemos que tomar agua embotellada porque el agua del grifo es tóxica? Pues no, evidentemente no. Pero en casos concretos o en casos puntuales de determinadas patologías sí que puede tener cierto impacto. ¿Cuándo beber agua? Esto nosotros lo decimos de una manera muy sencilla. Cada vez que tengas sed bebes hasta estar saciado y cuando trabajas bien ese mecanismo verás que eres capaz de aguantar el tiempo suficiente sin necesitar volver a beber agua. Ha habido muchas veces la teoría de que no había que llegar a tener sed con lo que hay que estar continuamente hidratándose. Pues al final esto también tiene una implicación negativa a nivel de la salud que es la hiponatremia. Entonces me parece que hay que... Hiponatremia, explícanos para la gente que no... En la medida en que vamos bebiendo más agua los niveles de sodio se van diluyendo en ese agua y el sodio es un electrolito fundamental para que el cuerpo funcione correctamente. Entonces una ingesta hídrica excesiva beber demasiado agua también puede tener problemas. Entonces fiarse de la sensación sed y beber hasta estar saciado. Y además el cuerpo nos dice cuando ya no podemos beber más agua porque el propio cuerpo genera una respuesta que nos corta la sed. ¿Podríamos estar de acuerdo en alguna cantidad mínima de agua al día o algo orientativo? Yo creo que tampoco hay que concretar... Siempre se dice litro y medio de agua aproximadamente, pero tampoco hay que concretar una cantidad exacta porque también tenemos que tener en cuenta que los alimentos pues tienen agua, ¿no? Entonces depende también qué tipo de alimentación está haciendo esa persona. Si realmente es una persona que toma pues muchas verduras, muchas frutas que son alimentos que son ricos en agua, ¿no? Pues sí, con un litro, litro y medio como mucho pues sería suficiente, ¿no? Sin embargo, si es una persona que a lo mejor toma más proteínas animales pues a lo mejor va a necesitar los dos litros. Si es un deportista va a necesitar también más agua, también depende de la actividad que tenga esa persona, o sea, que son muchos los aspectos que hay que valorar a la hora de determinar una cantidad adecuada, ¿no? Siempre se dice que el litro y medio pues es lo... En el fondo sentido común, ¿no? Hay que escuchar un poco a nuestro cuerpo y del agua mineral que has hablado antes brevemente, Daniel, ¿qué opinión tenéis? ¿Merece la pena? Bueno, es lo mismo. Igual que hacemos una inversión en alimentos que sean de cultivo ecológico, a lo mejor beber agua mineral que no contenga cloro es interesante. ¿Qué os parece? Yo insisto, me parece que es una intervención interesante en casos concretos y puntuales. Cuando hay un nivel de salud óptimo me parece que no es tan determinante que el agua contenga más cloro, menos cloro. Sabemos evidentemente que puede provocar ciertos problemas, pero si hay un equilibrio y hay un buen nivel de salud no me parece que sea tan determinante. Cuando hay determinados problemas entonces sí es interesante el poder beber o buscar un agua mineral concreta o específica. Sí, estoy de acuerdo. Además, el agua de Madrid no es un agua que sea tan mala. De todos modos, también existen determinados filtros que podemos poner en nuestras casas. Por ejemplo, la osmosis inversa. Con eso estamos ayudando a que haya una reducción de tóxicos también en el agua y de cloro. Entonces creo que eso también puede ser interesante a nivel preventivo y porque siempre beber agua mineral continuamente también requiere un coste. Entonces hay otras alternativas que podemos buscar para optimizar nuestro agua. Yo a nivel personal os diré que siempre he bebido bueno, siempre no. Desde hace unos años desde que empecé a meterme en temas relacionados con la salud he bebido agua mineral hasta que recientemente he instalado un filtro. Es un filtro de carbono. Estuve preguntando por el diosmosis inversa pero me dijeron que para el agua de Madrid estará suficiente. es un alivio porque aparte de gastar menos pero sobre todo no tienes que estar cargando de un agua mineral todo el día. Entonces si a alguien le puede servir a mí me parece una opción muy buena. Otro tema que quería preguntaros intolerancias a alimentos. Parece que cada vez hay más intolerancias a alimentos. No es que lo parezca es que cada vez hay más intolerancias a alimentos probablemente favorecidas por todos estos tóxicos ambientales de los que hablamos. ¿Qué importancia tienen? ¿Cómo se diagnostican? ¿Son relevantes o no son relevantes? Y luego si queréis hacemos un apartado sobre los lácteos y sobre el trigo. Sí, es cierto que cada vez hay más intolerancias a alimentos. En general creo que cada vez hay más intolerancias o hay más problemas que tienen que ver con el aparato gastrointestinal. porque no lo hemos dicho pero es que al final todo el tema de la nutrición impacta muchísimo sobre la salud de nuestro intestino. Y nuestro intestino además de cumplir funciones puramente digestivas tiene funciones inmunológicas muy importantes. El 80% de nuestro intestino de nuestro sistema inmune reside en el intestino delgado. Entonces, ¿qué ocurre? Que a medida en que vamos dañando las barreras que protegen el intestino vamos facilitando que nuestro sistema inmune comience a poder reaccionar frente a diferentes tóxicos y también algunos alimentos que eso es lo que estamos viendo hoy en día. Más intolerancias alimenticias de las que nunca antes habíamos visto. Pero me parece que la salud intestinal la salud gastrointestinal tiene un peso muy importante para mantener el estado global de salud del individuo. Aparte también este estrés a nivel intestinal va a predisponer la protección de todo tipo de enfermedades crónicas o la perpetuación de las enfermedades supongo y de ese componente inflamatorio. Claro, se mejora muchísimo cuando una persona que tiene una enfermedad crónica y que además tiene un componente inflamatorio y tú le quitas todos los alimentos a los que es intolerante pues es verdad que mejora. De todos modos yo considero que antes de ver los alimentos a los que la persona es intolerante tendríamos que diagnosticar si hay algún problema por ejemplo de disbiosis intestinal como está esa flora porque hay veces que le quitas todo tipo de alimentos pero si no tratas ese intestino pues no es que va a tener muchísimas más intolerancias de lo que tendría si estamos tratando la flora. Yo creo que esa es la vía de entrada la flora intestinal es la primera capa que protege el intestino y en el momento en que sufre la flora intestinal sufre nuestro sistema inmune muchas veces lo importante no es el alérgeno no es la sustancia que desencadena la reacción sino que previamente esa capa que debía de estar protegiendo se ha dañado y la flora intestinal es muy susceptible muy sensible a los alimentos que comemos claro entonces lo que hablamos el microbio no es nada el terreno es lo importante y ese terreno que puedo hacer lo mismo yo quiero cuidarme a ver no quiero que cosas sencillas puedo hacer desde esta tarde en casa como puedo cuidar mi flora intestinal como puedo cuidar mi intestino dos pasos sencillos pues muy sencillo primero yo quitaría aquellos alimentos que sabemos que tienen facilidad para sobrecargar este sistema fundamentalmente los dulces fundamentalmente las harinas y fundamentalmente los cereales refinados yo quitaría de entrada estos tres grupos de alimentos e incluso incluso iría un poco más allá y quitaría algunas legumbres y quitaría también bueno creo que con eso es suficiente yo inventaría los lácteos los lácteos se han quedado en un rincón lácteos perfecto lácteos sí lácteos no muchísima población con intolerancia a la lactosa los lácteos parece que son la pieza clave para tener los huesos sanos y que los niños se desarrollen ¿qué decimos sobre los lácteos? bueno en los países donde más lácteos se toma es donde más osteoporosis hay porque los lácteos son también muy acidificantes entonces eso lo que produce es una mayor resorción del calcio de los huesos y hoy en día solo se tiene en cuenta la lactosa en los lácteos entonces ahora tienes muchísimos productos en el mercado que no tienen lactosa pero es que hay que tener en cuenta otros muchos aspectos por ejemplo las proteínas de la leche las caseínas pues son también proteínas que tienen un tamaño grande y son muy irritantes son muy alergenas para las mucosas de nuestro intestino si partimos de la base que tenemos un intestino que puede que no esté bien una flora intestinal que no esté bien pues va a ser mucho más alergeno y luego para mí lo más importante en el tema de los lácteos es la cantidad de antibióticos que ponen a las vacas cuando una vaca tiene una mastitis pues se le da antibióticos igual que una madre no se le debería dar un antibiótico cuando está lactando pues a una vaca tampoco que todo eso nosotros pues luego nos lo tomamos la hormona del crecimiento un ternero crece muy rápido entonces tiene muchísima más hormona del crecimiento esa leche que la que tiene la leche humana entonces bueno son todos aspectos que tenemos que tener en cuenta a la hora de tomar lácteos no solo la lactosa se habla siempre un argumento clásico que la única especie que fuera de la época lactante continúa ingeriendo leche somos los seres humanos y no solo eso sino que encima tomamos leche de una especie diferente a la nuestra y entonces la opción de tomar leche sin lactosa es buena es buena opción es percibible que retire los lácteos y otros alimentos de los que hemos hablado durante un tiempo ¿en cuánto tiempo noto una mejoría si me los quito? porque claro lo que yo quiero es retirarlos decir me encuentro mejor estupendo ya sé que hay un problema con esto ya lo tengo en cuenta o busco más a fondo o voy a un especialista ¿en cuánto tiempo puedo notar mejoría? normalmente suele ser rápidamente cuando la persona se una semana dos semanas yo diría un poco más entre dos y cuatro semanas hay cambios importantes por ejemplo los lácteos se asocian mucho a la producción de moco en vías respiratorias altas en la boca retirar lácteos en cuatro semanas por ejemplo ese síntoma mejora muchísimo muchos cólicos del lactante tienen que ver con la ingesta de leche por parte de la madre retirando a la madre la leche durante un periodo de tiempo muy corto una semana diez días desaparece también este síntoma pero me parece que es una intervención sencilla y que puede mejorar mucho y puede mejorar mucho el cuadro sintomatológico del paciente quiero contaros también otra anécdota personal tengo un pequeñito que tiene ahora mismo un año y medio más o menos y ha tenido varias otitis hasta que le retiramos el gluten que ya contábamos con ello estaba tomando leche sin lactosa le quitamos el gluten de los cereales y no ha vuelto a tener ni una sola otitis que es algo que yo por ejemplo tampoco tomo gluten pero no se me había ocurrido para el enano y ha reaccionado muy rápido muy bien y de un modo muy claro muy bien entonces hemos hablado quiero hablar un poquito del trigo ¿quién se anima? trigo pues el trigo sí el problema del trigo que tomamos o sea hoy en día es para empezar que el trigo está en todo o sea que es que es excesivo la cantidad de trigo que tomamos porque todo lleva gluten todo va o los alimentos todos van rebozados sí si nos paramos en una dieta virtual pues tomamos trigo en el desayuno los confles el pan la pasta absolutamente todo tiene trigo y conservar todo tipo yo me quedo escandalizado cuando voy al supermercado cojo jamón serrano en lonchas y lleva lácteos y lleva gluten exacto sí sí por eso ahora ahora que ya están empezando a comercializar los frutos sin gluten pues se ve que es que está en todo incluso los celíacos tienen que tener cuidado hasta con los pintalabios que yo eso es algo que me sorprendió mucho porque también en los pintalabios en los cosméticos encontramos gluten entonces la proteína bueno también hay distintos tipos de gluten nosotros abusamos mucho del trigo pero hay otros cereales que tienen gluten como es el centeno la avena la espelta que no los consumimos tan a menudo y que es un gluten que es menos alérgeno para nosotros el cultivo excesivo del gluten lo que ha hecho es que esa proteína ha evolucionado genéticamente ha cambiado y sin embargo pues nuestro aparato digestivo no ha evolucionado tan rápido entonces para nosotros pues ahora mismo es una proteína que resulta muy alergente o sea que lo mismo una opción sencilla es retirar el trigo durante un tiempo ver si nos sentimos mejor si nos sentimos mejor o lo dejamos de tomar o nos pasamos a una alternativa sin gluten a otras alternativas va, cierto muy bien otro tema otro tema fundamental quiero hablar del índice glucémico o de la carga glucémica hemos hablado de los azúcares de los cambios en la alimentación y de cómo nos afectan Iñaki, cuéntanos pues sí una pequeña introducción al índice glucémico desde un punto de vista nutricional no es solamente importante conocer qué carbohidratos contiene un alimento sino que también es importante conocer la velocidad a la que esos carbohidratos se absorben y entran al torrente sanguíneo cuando tomamos cualquier tipo de glúcido cualquier tipo de alimento que es rico en glúcidos estos empiezan a absorberse empiezan a digerirse y entran al torrente sanguíneo y entonces empiezan a aparecer picos de glucosa como podemos ver en la gráfica y podemos distinguir dos tipos de alimentos según la curva de índice glucémico hay un tipo de alimento que son los alimentos de alto paro glicémico que producen una curva de glucosa muy alta muy alta y muy rápida y hay los alimentos que son de bajo índice glucémico que producen una curva mucho más suave y mucho más sostenida en el tiempo y desde un punto de vista nutricional pues es muy interesante tener en cuenta esto ya que el índice glucémico es importante para controlar cuestiones como pueden ser el peso o por ejemplo para prevenir enfermedades como son la diabetes fantástico pues si queréis hablamos de cómo afecta lo primero ejemplo de índice glucémico alto ejemplo de alimentos con índice glucémico alto son realmente tan peligrosos cómo nos afectan qué podemos hacer para evitarlos y también una cosa más en nuestra web www.biosano.org vais a encontrar un listado con índices glucémicos que puede ser muy útil ya podéis hablar yo quería hacer la apreciación de que el índice glucémico es interesante pero puede llevar a engaños es decir el índice glucémico lo que verdaderamente me mide es el pico de glucosa que provoca ese alimento cuando pasa la sangre entonces esto puede provocar que por ejemplo la glucosa que tiene un índice glucémico por referencia de 100 me pueda comparado con un alimento como por ejemplo la sandía que tiene un índice glucémico de 85 nos puede llevar a pensar que el nivel de glucosa que provoca la subida de glucosa que provoca la sandía y que provoca la propia glucosa es el mismo y no es así entonces el índice glucémico es un poquito va un poquito justito como concepto para manejarlo a la hora de hacer intervenciones nutricionales yo creo que habría que irse más al concepto de carga glicémica la carga glicémica nos dice exactamente una porción de alimento tipo que carga verdaderamente de glucosa provoca la sangre entonces veo que el índice glicémico por ejemplo de la sandía es de 85 pero su carga glicémica es muy baja porque en una ración tipo de sandía hay 8,3 o 8,4 gramos de hidratos de carbono que es lo que provoca la subida de glucosa ¿qué significa esto? que la cantidad de insulina que tiene que producir mi páncreas para normalizar la glucosa es mucho menor entonces quizás es más interesante para controlar este tipo de intervenciones fiarse de la carga glicémica más que del índice glicémico o sea que el problema final es que al ingerir una carga glicémica o glicémica alta lo que provocamos es un estrés al páncreas que tiene que liberar mucha insulina para mantener el nivel de glucosa en sangre ¿y eso qué efectos puede tener? pues bueno por ejemplo manejar la carga glicémica como él decía o el índice glicémico pero sobre todo la carga cuando estás tratando obesidad cuando estás haciendo planes nutricionales para la reducción del peso pues es muy interesante porque bueno esta subida de glucosa en sangre lo que provoca también es que bueno luego cuando sube muy rápido el azúcar normalmente luego hay una bajada reactiva de azúcar entonces bueno la persona que está tomando constantemente alimentos de alta carga glicémica pues luego tiene esas bajadas que le producen hambre constante estamos todo el rato con unos picos de subidas y bajadas que nos dejan controlar el apetito entonces bueno yo considero que es fundamental mantener la glucosa estable cuando uno está por ejemplo bajando peso el anímico también afecta lógicamente estas subidas y bajadas de glucosa pueden tener exacto incluso en enfermedades como la fatiga crónica también el manejar el índice glicémico o la carga es interesante porque esas bajadas que tiene siempre sobre todo a media tarde estoy cansada necesito chocolate necesito azúcar pues no la solucionamos tomando más azúcar claro pues decir simplemente una cosita y es que parece que la insulina el único papel que juega es el de normalizar el azúcar normalizar la glucemia y lamentablemente eso es lo que está ocurriendo ahora porque llevamos una dieta quizás demasiado rica en este tipo de alimentos y ahí metemos los dulces cereales etcétera etcétera los que ya hemos hablado hoy pero es que la insulina cumple dos funciones muy importantes que es recaptar el calcio evitar que el calcio se pueda perder y evitar que el sodio se pueda perder y claro tanto el calcio como el sodio son fundamentales para que funcione bien en el cuerpo muchas veces el tener niveles de insulina altos en el cuerpo me va a facilitar desarrollar patologías que tienen que ver más con la osteoporosis que tienen más que ver con la obesidad que tienen que ver más con problemas cardiovasculares etcétera bueno pues realmente a mí me ha parecido muy interesante lo que hemos hablado hoy y sobre todo creo que ha sido muy práctico antes de despedir quiero que cada uno de vosotros digáis dos o tres cosas que recomendaríais a alguien que quiere empezar a cuidarse Elisa cuéntanos muy sencillo y todas otras cosas que puedo empezar a hacer por un lado comer lo más natural posible como hablamos al principio pues intentar evitar todos esos alimentos que van procesados todo lo que podamos cocinar en nuestra casa y elaborar en nuestra casa pues va a ser mucho más saludable y luego que haya muchísima rotación de alimentos o sea el cambiar mucho pues como hablábamos abusamos mucho de cuatro cosas entonces cuanto más variedad encontremos incluso buscar nuevas alternativas a los alimentos que tomamos que las hay pues menos carga o sea menos toxicidad tendrá nuestro cuerpo o menos carga de una sola cosa lo que puede producir luego todo este tipo de sobresaturaciones de nuestro sistema gastrointestinal entonces yo creo que estos dos consejos son sencillos y potentes y serían fundamentales perfecto y Daniel cuéntanos yo añadiría un tercero que me parece que es la otra parte de esta ecuación que es hacer deporte sin el ejercicio físico nos perdemos una gran posibilidad de influir positivamente sobre la salud de reforzar la salud y de dificultar la posibilidad de enfermar y me parece que junto con lo que ha dicho es perfecto perfecto muy bien bueno pues ya tenemos una conclusión quiero deciros que a través del correo del programa programas arroba vealia punto tv si hay temas que veis que no han quedado suficientemente claros o que queréis que profundicemos que desde luego que los hay podéis enviar vuestras sugerencias y desde luego que lo tendremos en cuenta así que muchas gracias por estar un día más en vivir sano y espero que os haya sido muy útil gracias